Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestra respectiva sesión de clases que estamos realizando, desarrollando el curso de Google Drive. Dentro de Google Drive vemos una variedad de aplicaciones que nosotros podemos trabajar e interactuar constantemente y ello nos ayuda a poder entender, a poder desarrollar, a poder utilizar muchas cosas que en el día a día no va a ser muy práctico, como el hecho de guardar información, poder compartir esta información, poder recibir información, poder compartir una carpeta para interactuar o intercambiar información. También si tenemos algún percance con lo que respecta a algún programa para hacer algún tipo de documento, alguna presentación o alguna reseña. Tenemos aplicaciones de documentos, si queremos hacer una pequeña tabla como un horario, también tenemos una aplicación. Si queremos hacer una breve explicación, un resumen muy puntual, que sería una presentación para hacer esto, también lo contamos con lo que es Google Drive. Entonces, por lo que vemos, esta plataforma nos va a facilitar bastante a todos el poder interactuar, el poder trabajar con aplicaciones sin la necesidad de tener un ordenador. Vamos a ese punto, una de las grandes ventajas que tiene. Y sobre todo, que nos practicione hacer gratuito. Tenemos espacio de almacenamiento, aplicación. Eso sí, sería indispensable y necesario contar con lo que es el servicio de internet. Sea en megas, en paquetes, en conexiones, del medio que contemos, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver acá unas pequeñas pautas de lo que podemos nosotros tomar en consideración a aplicar o usar en el Google Drive. Podemos generar carpetas, organizar todo tipo de archivos almacenados, crear documentos de Google Drive, crear y modificar documentos, insertar imágenes y comentarios. Esto, a su vez, podemos compartir, lo podemos publicar, lo podemos imprimir, lo podemos descargar, podemos interactuar. Y como le digo, una de las fortalezas que tiene esto es que no necesitamos instalar ningún tipo de programa. Esto lo voy a explicar tanto en el ordenador como tanto en el uso del móvil para que aquellos que tengan un móvil, interactuar con un móvil, puedan hacer esto, tengan que hacer alguna presentación, algún trabajo o cualquier tipo de interactividad, un apunte que quieran hacer ustedes, un cronograma para alguna actividad, lo puedan realizar con esta aplicación de una manera muy sencilla, interactiva y, sobre todo, muy práctico. Podemos también, en su defecto, como les decía en mención, generar hojas de cálculo de Google, crear, modificar hojas, insertar datos, fórmulas, compartir y publicar hojas de cálculo con otros usuarios. Entonces, por decir, podemos crear una lista de asistencias y cada quien que esté presente genera su respectiva asistencia, ¿no? Cuando se conecte. Es una manera también de poder crear esto. Tenemos un hoja de cálculo, lo compartimos, respectivamente en cada sesión de clase, ustedes se anotarían. De esa manera tenemos las evidencias de la interactividad que se está dando con ello, ¿no? También podemos hacer una presentación en Google, crear, modificar presentaciones simultáneamente con otros usuarios, subir presentaciones también que ya tengamos existentes para visualizarlas. Crear formularios en Google también es algo muy práctico que nos sirve si queremos hacer una evaluación, si queremos hacer una encuesta. Es muy práctico. Y obtener también datos desde una hoja de cálculos. Generar dibujos, editar, insertar, crear mapas mentales, usar formas básicas para ello, hacer lluvia de ideas, póster. Y también tenemos como otra herramienta lo que es la pizarra que nos permite interactuar en Google Drive. Entonces, como podemos visualizar acá, tenemos en Google Drive un abanico. de posibilidades que nos va a hacer muy práctico el uso de muchas herramientas en una sola plataforma tecnológica de modo gratuito. Bueno, entonces, esto lo vamos a ver a continuación y lo vamos a interactuar primero en el móvil. Bien, ahora nos encontramos en el móvil, perdón, en el celular. Estoy compartiendo pantalla para que ustedes puedan visualizar, ¿no? El entorno de ello. Y cómo nosotros realizaríamos estas acciones, este desenvolvimiento de poder tener al programa Drive, Google Drive, en nuestro ordenador, en el caso de que tengas instalado, y cómo interactuar con ello, ¿no? Y entonces, para ello les invito primero a ir a la Play Store. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que es una Play que nos permite descargar un abanico de posibilidades de programas como entretimiento, como estudio de diversión, intuitivo, educativo, bueno, hay una variedad de programas, tanto gratuitos como de programas pagados. Y bueno, lo que vamos a hacer en este caso es descargar al programa que vamos a trabajar, que es el Drive. ¿Ok? Tenemos el Google Drive. Como podemos visualizar. ¿Ok? Clickeamos en el Google Drive. Y tenemos ahora sí la lista para poder hacer la respectiva instalación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo que vamos a continuar en el procedimiento es darle clic en instalar. Vamos a ver que nuestro entorno va cargando, va leyendo, reconociendo, haciendo el proceso de descarga. Listo. Ahora automáticamente lo que hace el sistema operativo es el proceso de instalar, continuar, haciendo todo de modo muy automático, como vemos, y dinámico. Esto va a ir cambiando de esta manera. Veremos en breve. Una vez que ahí está, automáticamente, como vemos, va a pasar a la vista de seguridad. Ahora nos da publicidad. Abrimos. ¿Ok? Y ahora sí, nos rige, o vamos a visualizar, el entorno del Drive. ¿Correcto? Por defecto, esta es otra de las cuentas de correo que tengo. Que tengo material de informática. Y lo que hago para las sesiones de clases es interactuar con ustedes con otra cuenta de correo, lo cual voy a cambiar para poder trabajar más cómodamente. ¿Ok? Cambio. Igualmente, estoy en el Drive. Podría interactuar con la cuenta que trabaje. Aquí está. Ahora, para mayor comodidad en la interactividad que vamos a hacer con el Drive, vamos a ir a esta opción, a esta carpeta que vemos acá. Le damos un clic y vemos los archivos, ¿no? Como vemos, había generado unas carpetas, las cuales no lo vamos a utilizar. Porque lo vamos a ver nuevamente. Cliqueo en archivo y como ven ustedes, esto va a generar que se va a resaltar un color, igual este de aquí, como este de acá. Ok. Seleccionar las carpetas que no las voy a necesitar. Voy acá a la parte superior, a esta opción de eliminar. Pues acá, este cachito. Cliquear. Y nos va a mostrar un mensaje. ¿Quieres volver los archivos a la papelera? Se eliminarán definitivamente tres elementos después de 30 días. Ok. Los cambios del lugar. Y ahora sí. Se encuentra las carpetas, tales cuales vamos a interactuar. Por esta parte también encontramos estos puntos que nos permiten cambiar las vistas. Los puntos con estas líneas. ¿Ven? Vemos ahora que estén en grupos o en listas. En lista a grupos. Podemos visualizar y hacer el cambio respectivo de nuestros, nuestro contenido de nuestra carpeta. Muy bien. Vamos a cliquear en el botoncito de más con colores, como vemos acá en la parte inferior. Un clip. Y vemos también, ¿no? La opción de crear una carpeta, subir un archivo, una carpeta, escanear una información y digitalizarlo directamente y guardarlo en nuestro Drive. Crear documentos en Google. Crear hojas de cálculo o hacer presentaciones en Google. ¿Correcto? Bien. Entonces, primero vamos a crear una carpeta. Esta carpeta le podemos dar nuestro nombre para identificarnos. ¿Ok? Creamos la carpeta. Como ven, automáticamente nuestra carpeta se va a estar ordenando de modo alfabético. Ahora, a continuación, lo que hago es cambiar el color de esta carpeta. Voy a los tres puntos que vemos aquí, que está al lado de la carpeta. Estos tres puntos le damos un clic, para decirlo así. Usamos. Y tenemos varias opciones con respecto a nuestra carpeta, ¿no? ¿Ok? Era con mi nombre. Clic. Ahora sí. Porque la parte superior te va a designar, vas a visualizar el nombre y la carpeta. Por si te confundes, te vas a dar cuenta, en la parte superior viene el nombre que tenga la carpeta. Bien. Entonces, vamos acá a administrar personas y vínculos. Agregar destacados. Copiar el vínculo. Si es el caso que queramos compartir la información que estamos interactuando. Y en este caso, quiero cambiar de color mi carpeta. Clico. Y acá tenemos posibilidades de cambio de colores para nuestra carpeta. A ver que sea un verde claro. Ya está. Ahora se ha modificado el color de nuestra carpeta. De igual manera, nosotros podemos, con un solo clic, ingresar de nuestra carpeta. Y estando en nuestra carpeta, podemos también generar, nuevamente, contenidos carpetas. Carpetas, ponemos los diez de la semana. Carpeta lunes. Carpeta martes. Carpeta miércoles. Carpeta jueves. Como ven, se va ajustando alfabéticamente. Carpeta viernes. A ver, a ver, por aquí me estoy confundiendo en la digitación. A ver. Esto a lo mejor. Ah, ok. Esto me ha causado un pequeño percance en digitar. Ahora sí. Viernes. Carpeta sábado. Carpeta. Carpeta domingo. Sí. Entonces, como vemos nosotros, dentro de la carpeta podemos crear muchas carpetas para poder interactuar con ello y guardar información destacada en ello. Si vemos acá esta flecha, que vemos en la parte superior, si le damos un clip, nosotros retrocedemos justamente y vemos la carpeta principal. Nuevamente, pulsamos la carpeta y encontramos el contenido de esta carpeta. Ok, igualmente, cada carpeta que tengamos, nosotros podemos interactuar con ello. Cambiar algún color. De una y otra manera, cambiar los colores. Este proceso lo podemos hacer definitivamente. Y cambiar a cada carpeta de nombre, si no aparece, o simplemente de color. Y así podemos estar buscando, renovando colores. Esto es porque dediqué para cambiar el lugar. Y no es lo que quiero hacer. Aquí, si le das un clic, ingresas. Ok. Lo que quiero es cambiar sus características. Con un clic ingresamos, con otro clic atrás. Clickeo. Ah, que pasa que lo seleccioné para cambiar. No me había percatado, porque en la parte superior tenemos información, ¿no? Debajo de mi nombre, seleccionar el destino. Esta carpeta se va a mover, ¿no? Cancelar, no quiero más carpetas, ahora sí. La vista perfecto con sus puntos que tienen cada carpeta. Clickeo en los puntos. Y cambiar. Por aquí, igualmente. Cambiar color. Y aquí también cambiar color. Ya está. Ahora sí, podemos renombrar nuestra carpeta con diferentes colores. Poder modificar los datos, la información que tenga nuestra carpeta. Retroceder nuestra carpeta. Aquí. Ya está, ¿no? O sea, encontramos una carpeta con información personalizada internamente. Ahora, vamos a otro ejemplo. Poniendo que tenemos aquí. Voy a entrar en esta carpeta. Y voy a tomar esta presentación. Clic. Y lo que voy a hacer es crear una copia. ¿Ok? Ya está. Hice una copia porque la intención de este material es poderlo mover, trabajar y interactuar sin alterar el estado que está, ¿no? Entonces, ya tengo un archivo. Clickeo. Vamos a cambiar nombre. Y sale copia de tutorial de Google I. Ok. Y sale copia y lo borro. Pongo tutorial de Google I Drive. Espacio. Y un orden para diferenciar con el interior. Ya está. Ahora. Este tutorial de Google I Drive 1. Está en el lugar. Lo quiero pasar a la carpeta que acabo de crear con mi nombre. ¿Ok? ¿Qué haríamos? Buscamos el archivo en la ubicación que estuviese en su defecto. Clickeamos en los puntitos. Y vamos a buscar esta opción. Que nos permite mover. ¿Correcto? Mover. Es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora. Lo que vamos a hacer a continuación. Es seleccionar nuestro archivo. Darle clic en estos puntos. Y. Buscar. En la opción de. Mover. ¿Ok? Es lo siguiente que nosotros realizaríamos. Para poder interactuar. Muy bien. Clickeamos en mover. Y vamos a tener una vista. Previa. De donde nos encontramos ahorita. ¿Ok? Entonces yo les invito. Que va. Que se ubiquen aquí en la flechita. Que vayan a esta flechita. Para poder. Interactuar. Poder cambiar el espacio. Que vamos a nosotros. Trabajar. Vamos a darle un clic. Retrocemos. A lo mejor todavía no está la carpeta. Que vamos a interactuar. Vamos a suponer que no. Un clic más. Y. Ahora sí. Podemos ver. Está la carpeta. ¿No? La cual está con mi nombre. Es donde lo deseo guardar. Entonces ahora sí. Clique en la carpeta que es mi nombre. Y encuentro varias carpetas. A lo mejor. Lo quiero guardar en una carpeta en especial. Por ejemplo. La carpeta. Que hace referencia. Al día. De hoy. Entonces. Sería viernes. Y ahora sí. Como estoy dentro de la carpeta. Tengo dos opciones. Como podemos ver en la parte inferior. La opción de cancelar. O la opción de poder mover esto. Como si lo quiero mover. Es lo que voy a hacer. Vamos a cliquear. En mover. Cliqueamos. Y como vemos. Ha sucedido yo. Se ha modificado. Igualmente. Cliqueamos por acá. Cliqueamos nuevamente. En la flechita. De la parte superior. Entramos a la carpeta. Y ahora sí. Entramos a la carpeta. Por la fuente de viernes. Y aquí vamos a encontrar. El manual. Que tenemos. ¿No? Ahora. Si es el manual. Queremos interactuar. Clic. Y. Se vamos a dar clic. A ver. Vamos a. Abrir con. Por respecto. Lo está leyendo. Está interpretando. Y. Me va a generar una vista previa. De la guía. ¿No? Lo que estamos nosotros. Viendo. Ya. Es otro manual. Detallado. De cómo hacer. Interactividades. Google Drive. Como ven acá. Tilla de Google Drive. Tiene un montón de hojas. De esto. Tiene. 105 hojas. Como ponen. En la vista preliminar. Del medio. Se puede apreciar. Bien. Entonces. Lo que hago es. Esto. Ya está compartido. Vamos a. Cliquear. Para retroceder. Y volver a la ubicación que estaba. Entonces. Con esto. Es algo que. Estamos. Viendo. Hemos estado. Interactuando. En la sesión de clases anteriores. Ok. Vamos a volver por acá. Y vamos a hacer. Lo siguiente. Todas estas carpetitas. Lo vamos a guardar en una carpeta. Que se llame. Semana. Para ser. Muy. Organizados. Con todo. Lo que nosotros realizamos. Clickeamos aquí. En el símbolo. En el símbolo de más. Ok. Lo que hacemos es. Guardarlo en una carpeta. ¿De acuerdo? Es lo siguiente que vamos a realizar. Quiero una carpeta. Para guardar todos los días de la semana. Queremos una carpeta. Vamos a recordar como días. De la semana. A la carpeta que vamos a. Interactuar. A la carpeta que vamos a trabajar. Vamos a crear. Tenemos días de la semana. O lo siguiente que haríamos. Sería esta. Mire. Quiqueo. Fuertemente. Hace este domingo. Ahora sí. Los demás días. En vez de. Clic. Ya está. Con esto. Hemos conseguido. Seleccionar. Todas las carpetas. Y lo siguiente que haríamos. Es esto. Si queremos. Trasladarlo. No se puede. Pero sí. Aquí en la parte superior. Hay una opción. Como podemos ver. ¿No? La opción de poder mover. Y es lo que vamos a poner en práctica. Una vez que hemos hecho selección. Vamos a ir a este rectángulo. De la parte superior. Con flechita. Sacar pedida con flecha. Clickeamos. Y nos preguntar. ¿En qué lugar. Decirás transportar todo esto? Igualmente. Vamos a seleccionar. Que todo esto es copia. Días de la semana. Y mover a días de la semana. Ahora como vemos. Solamente tenemos el primer. La primera carpeta. Con el contenido. Que tenía. Que está incorporado. Dentro del día de la semana. Ahora sí. Vamos a trabajar. Con uno que otro documento. Y conocer. Las fortalezas. Que viene a trabajar. Con lo que es. Google. Dice. Clickeamos en el más. Y en este caso. Vamos a seleccionar. Documento. De Google. Clickeamos en el documento. De Google. Y. Aparece esta ventana. ¿No? Si no. Tenemos. Instalado Google. Vamos a ver. Su respectiva. Instalación. Vamos a. Instalar. Igualmente. Vamos a esperar. Un breve momento. Que este proceso se dé. La descarga. De la aplicación. Y su respectiva. Instalación. Esperamos que el proceso de verificación se dé. Tanto para interactuar con lo que es. A ver. Vamos a ver aquí. Que percance. Que percance con mi pantalla. ¿Está? Listo. Ok. Entonces, una vez que esté hecho todo esto. Vamos a abrir. Y ahí tenemos. La bienvenida de. De. De todo. Comitir. Mira la cuenta que. Les enseña a trabajar. ¿Está? La cuenta. Nos da la información que no hay un tipo de. Archivo. De texto. Cereado. En esta. Cuenta. De Gmail. Vamos a. Realizar. La que es. Un archivo. Clickeamos en el más. Igualmente. Y vamos a. Elegir. La acción de nuevo documento. Ok. Esta es la vista. Preliminar. Del documento. Entonces. Comenzamos acá. Poner unas líneas. Esto. Es un texto de prueba. Ok. Este es un texto de prueba. Que. Se usa. Para conocer. Los. Potenciales. 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 De un programa. Ya está. Una vez que le hagamos la información. Si deseamos. Lo podemos seleccionar todo. Seleccionamos. Y seleccionamos todo. Con herita. Cursiva. Color de fuente. Seleccionada. Naranja. Azpita. Está arriba. Para poder. Esta cita. Que va. Para poder. Aceptar. Clickeamos la cita. Ya está. Como ustedes pueden ver. En la parte superior. Tiene. Una información. Aparte del nombre. Del documento que dice. Cambios guardados. Ahora. Clickeamos acá. Y vamos a ver. Tenemos aquí. El nombre del documento. De la parte superior. Clickeamos. Y lo vamos a cambiar. Nombre del documento. Va a ser. Ejemplo. Uno. Ya está. Listo. Ok. Entonces. Ya se guardó automáticamente. Cerramos. Cerramos. Vamos a ir nuevamente al drive. Nada más. Y vean lo que pasa aquí. Tenemos la carpeta. Tenemos nuestro ejemplo. Ejemplo uno. Se ha creado de manera automática. Eso es lo que sucede. Cuando uno trabaja con el grid drive. Toda la información que actuemos. Que realicemos. Se va a colgar. Ok. Una vez que nosotros hemos. Tener nuestro. Archivo. Hemos creado. Con esa información. Dale click en la fita. Automáticamente se va a guardar. Y vemos. Cliqueamos en ejemplo uno. Tiene que ser. Automáticamente ya la aplicación está instalada. Vemos el ejemplo. ¿Cuál hemos quedado? Lo podemos cerrar. Por los Google Drive. De esta manera. Interactuamos. Para crear un archivo nuevo. Cliqueamos. Seleccionamos en nuevo documento. Y. Y ahí está. Este sería el proceso. Que nosotros realicemos. Para crear nuestro archivo nuevo. No se olviden. Para guardar. Simplemente clic en el. En el aspa. Y esa. Si sale la X. Es porque no hay nada que guardar. Si nosotros pulsamos nuevamente. Un clic por acá. Se va a ocultar las opciones. Va a quedar como si fuera una hoja en blanco. En realidad. Está el menú ahí. Ok. Cerramos en la X. Porque no hay nada que aplicación. Volvemos al Drive. Y acá está. ¿No? Tenemos. Que de un documento nuevo. Como por ejemplo. Está como documento sin título. Así no creamos nada. Se guarda perfecto. De esta manera. Si lo queremos modificar. Clique. Y ahí. 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 Y ahora sí. Como vemos. Tenemos ya dos documentos. En los cuales podemos interactuar. De igual manera. Nosotros podemos hacer ediciones. De estos archivos. También vamos a crear. Un. Una hoja de cálculos. Cliqueamos. El proceso va a ser igual. Tenemos que instalar también. Bien. Ok. Para todos los casos. Es igual. Nosotros. Un momento. En complete esa instalación. Bien. Tenemos que ir a la instalación. Complete. El tiempo va a ser relativo. Con respecto a ello. Espera ahí. Un momento. Ahora sí. Vemos que se está generando. Listo. Ahora sí. Abrir. Y vamos a visualizar. Justamente ello. ¿No? El entorno que tenemos. Le damos omitir. Igualmente. Aparece en nuestra cuenta. Que hay casi muchos archivos de Excel. Vamos con nuestra cuenta. Para trabajar cómodamente. No confundirnos. Ahora sí. ¿No? Como vemos. No hay ningún tipo de archivo. El proceso es similar. Para crear documentos. U hojas de cálculo. Clickear en el más. Y ahora sí. Vemos que tenemos el entorno de la hoja de cálculo. Si le damos más. Con tres más hojas. También para poder interactuar con ella. Entonces. Lo único que haríamos nosotros. Se es aquí. Clickear con la fichita para atrás. Y poder acceder. Muy bien. Clickeamos la fichita para atrás. Y miren. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro no es el cálculo sin título. Se acaba de generar. Se acaba de crear. Y también. Se ha guardado directamente. En la misma ubicación de la que teníamos nosotros. Muy bien. Si no queremos este archivo. O lo que tiene. Clickeamos los tres puntitos. Como vemos acá. Igualmente. Le vamos a dar. En reciente cambiar nombre. Ok. Va a ser libro. Hoja de cálculo. C. E. Esta sigla va a ser en mayúscula. C. C. A ver. Normalmente. Clic. Cambiar nombre. Trabaja con el celular. Se desliza. C. E. Ok. Confirmado. Y ahora. Tiene nuestra respectiva hoja de cálculo. Ok. Vamos a salir de acá. Toma en cuenta que estamos en la hoja de cálculo. Le vamos a dejar el drive. Quedamos en el drive. Ok. Cerramos esta ventana. Y ahora si ven. La hoja de cálculo. Solito. Se va a agregar. Automáticamente. Se va a adherir. A nuestro Google Drive. Automáticamente. Y hacemos la misma opción. Para. La presentación de. Google. Igualmente. Repetimos. Clickeamos. Instalamos. Ese proceso. Va a estar acá un momento. Esperamos que el proceso se esté generando. Que se esté llevando. Y un breve ya va a estar completo. Igualmente. Vamos a proceder con los demás casos. Ya está a punto de terminar la respectiva instalación. Ahora viene la configuración respectiva. Y vamos a poder interactuar. Como ustedes ven. Eh. Lo que hemos estado. Crear en la sesión de clases. Lo he hecho por el móvil. Ahora que acabo de crear. Tengo esta presentación. Vamos a volver a lo ordenador. Y ustedes pueden ver. Que aquello que hemos trabajado. En el móvil. Está. En el ordenador. Y aquello que. Como decimos. En el ordenador. Va a estar en el móvil. Y de esa manera. Tenemos esta dualidad. O esta intervención. Limitada. Entre hardware y software. Listo. Está cargando. Verificando. Publicidad. Abrir. Listo. Ya está. Ahora sí. Tenemos a continuación. Nuestra presentación. Que está. En blanco. Bueno. Este es el caso. Como les comento. Está en mi otro correo. Vamos a cambiar el correo. Para poder interactuar. Más cómodamente. Ahora si vemos. No hay nada. Que tenga que ver. Con lo que es. Powerpoint. Es mejor. Eh. Poder interactuar. Eh. Creando archivos. Para poder generar esto. ¿No? De igual manera. Cliqueamos aquí. Vamos a crear presentación. Dice acá. Y acá. Se envía. Nota una visa. Listo. Ahora sí. Como vemos. Tenemos un mensaje. Toca dos veces. Para ir a un título. Toca dos veces. Para ir a un título. Bien. Lo que hacemos es. Retroceder. Luego de crear yo. Lo que vemos. Y ahora sí. Volvemos al Google Drive. Y tenemos nuestra presentación sin título. Bien. Cuando volvamos al Drive. La presentación se va a manifestar de esta manera. De igual modo. Lo podemos cambiar. Clic. Cambiar de nombre. Presentación. En blanco. Que se encuentra de esta manera. En blanco. Ya está. Listo. Muy bien. Entonces todo esto que hemos interactuado en el móvil. Ahora lo vamos a ver en la PC. Bien. Ahora. Retomamos a lo que es nuestra PC. Y vamos a comenzar. Abrimos el navegador de turno que tengamos. En este caso trabajo con el. Chrome. Ok. Acá está el Chrome. Ahora bienvenida el Chrome. Lo que haría es. En este caso. Clickear. Clickear. Para. Ingresar. A mi cuenta. Mi otra cuenta. Pero en mi otra cuenta. Voy a ingresar directamente. A lo que es. El Drive. Clickeamos. Tres puntos. Y vamos al Drive. Ok. Ok. Es lo que vamos a realizar. A continuación. E interactiva con lo que es el. Drive. Clickeamos. Regresamos a la aplicación del Drive. Y como ustedes pueden ver. Va a estar aquí. Todas las. Acciones que hemos hecho. Todos los archivos creados. ¿De acuerdo? Todo lo que hemos interactuado. Va a estar aquí. Ok. Entonces. Acá vamos a tener la vista del Drive. En la. PC. Esto es lo que vamos a nosotros. Poder visualizar. Todo lo que hemos creado. Está aquí. De igual manera. Lo podemos nosotros. Realizar. Podemos trabajarlo. Podemos interactuar con ello. De una u otra manera. Vamos a sacarle el provecho. A estas aplicaciones. Estando aquí. De qué manera. Ahora vamos a ingresar en breve. Y vamos a poder interactuar con ello. Ok. 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 Lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer ejemplo. Doble clic. Y como ustedes ven. Cuando trabajamos desde la PC. No es necesario instalar ninguna aplicación. Automáticamente va a reconocer. Va a identificar. Y nos va a llevar. Nos va a ejecutar el archivo. El cual tengamos nosotros. Como vamos a ver. Es mucho más sencillo. El hecho de interactuar. En la PC. ¿No? Entonces nosotros. Podemos ingresar. Directamente. Al archivo. Desde. El drive. Entrando. En la. Ese. Ese es lo que nosotros podemos realizar. Muy bien. Como vemos. Acá nos da una información. El tiempo que ha sido. Realizado. Y. Algo más que podemos aportar acá. Es esto. La opción de poder. Compartir. Nuestra. Información. Vamos a. Cliquear. Y vamos a. Compartir. Cliqueamos. Y nos dice. ¿No? ¿A quién desea compartir. Este archivo? Bueno. Lo voy a compartir. Con mi otro correo. Para que ustedes puedan ver. A tiempo real. Cómo hacer esto. Ok. Algún mensaje. Clave. Hola. Anota. Tus. Datos. Para. Identificarte. Ok. Alguna nota referencial. La persona. Con la que voy a compartir. Tiene tres opciones. Puede ser lector. Puede hacer un comentario. O en su efecto. Puede hasta editar. Bueno. En este caso. Que haga ambas cosas. Está bien. Tal como estaba. Lo voy a. Dejar. Ahora. Ok. Voy a dejar. Tal como estaba. Simplemente. Le voy a. Enviar. Ya está. Está. Siguiendo el proceso. De compartimiento. De información. Ahora. Lo que nosotros. Tendríamos que hacer. Es verificar el correo. Ok. Le voy a hacer. Este proceso. Para. Compartir. La información. Muy bien. Vamos a ir ahora. Nuevamente. Al otro correo. Este. Que por defecto. Me va a reconocer. Ahí está. Mi correo. Por defecto. Si les parece. Cerramos esto acá. Para no confundirnos. Abro metro correo. Está cargando. Haciendo la simulación. Que compartí a otra persona. Bien. Esperamos. Y acá está. Notificación. Notificación. Cliqueo. Y me sale. Notificación. Por aquí. Notificación. Que necesito. Que esto acá. Clique en ejemplo. Abre el ejemplo. Documento de Google. Este texto. Es de pre. Puedes. Cerque. Se use. Para conocer. Los potenciales. De un programa. Ok. Acá tenemos. Los. Necesitivos. Información relevante. A ver. Volvemos al. Correo electrónico. Abre el mensaje. Sí. Espero que cargue. Ya está. Y nos dan. Hola. Anula tus. Datos. Para identificarte. Bien. Cierro. Entonces. Me queda aquí. En el Google. Está cargando. Hasta que se demora un poco. La lectura. Ahora sí. Bueno. Me solicitan. Que ahorita mis datos. Vamos acá. Ingreso. Y en el dato. Que en el archivo compartido. Pongo. Mayúscula. Acá. Mis. Nombres. Mi apellido. Y. O acá. Mis datos personales. Ok. Selecciono. Y le cambio el color. Que sea un azul. Listo. Ahora. ¿Qué pasó? Automáticamente lo guardo. Si vieron. Si vieron. Si vieron. Acá estaba la opción de. Guardando. Lo guarda en modo automático. Bueno. Listo. Cumplí con el. Los solicitados. Cierro. Y la otra persona. Verifica. Le manda un mensaje. Le manda un mensaje. Diciéndole. Ok. Ya respondí tu correo. Verificas. Abres. Mira tu móvil. Tu PC. Y te da los datos. ¿Ves? Igualmente. Lo podemos ver desde el móvil. Muy bien. Vamos al drive. Estamos en el drive. Ejemplo 1. ¿Recuerdan? Ahora estamos en el móvil. Clico. Va a identificar. Reconocer el documento. Y. Me sale la información. Y bueno. Vale. Que se demora un poquito en. Actualizar esto en memoria. Pero. Ahí está. ¿Sí? Un poquito que se demora. Pero sale. Y nos da la información. No es que no funcione. Funciona. Excelente. Solamente que en punto de tolerancia. Por el tiempo de latencia. Que tiene esto. De responder y actualizar. La información de la data. Pero ahí estamos. Vamos a visualizar. Justamente ello. Ahora sí. Volvemos entonces. A la PC. Hemos visto. Cómo poder interactuar. Tanto con lo que es Google Drive. Tanto con lo que es. Trabajar. Con diferentes aplicaciones. Poder compartir. La información compartida. Se actualiza a tiempo real. Al momento. Como podemos visualizar. Aquí está el otro archivo. Que hemos creado. Que esto. Está en blanco. Ok. Y esto. Está en blanco. A ver. Vamos a poner. Algo. Vamos a insertar acá. Cliqueamos. Insertar. Insertar nuevamente. Insertar una imagen. Alguna opción especial. Que nos brinde. Subir del ordenador. Sí. Subir del ordenador. Clic. Porque también podemos. Vamos a hacer una foto. Directamente con la cámara. Vamos a buscar. Alguna información. Tengamos por aquí. Ok. A ver. Por aquí una imagen. O por acá una imagen. Bien. No me identifica por aquí imágenes. Vamos acá al costado. Acá debe tener imágenes. Acá está. Junto del drive. Abrir. Está creando imagen. Y listo. Podemos. La imagen ya. Está cargado. Seleccionamos. No podemos entrar. Modificar. Las opciones que por respecto nos dan. De generarle un margen. Vamos a ver con el texto. Opciones de imagen. Ok. Una es que otra opción es cambiar de color. A ver. Que naturalmente cambia de color. Ah. Ok. Esto actúa. Filtrando. Ven. Le da un. Un retoque. Ok. Al relleno del color. De imagen. Claro que esto no se ha parecido. A su parte ni nada. Lo que es el drive. Pero. Se puede hacer. Hasta blanco y negro. O negativo. Como denomina aquí. Ok. Sin. Recoloración. Por su. Color por defecto. Ok. Y como le digo. Esto se guarda automáticamente. Ya está. Voy a cerrar. Vuelvo. Al archivo. Doble clip. Y aquí podemos. Nosotros visualizar ello. Está. Está leyendo. Está cargando. Ya está. Listo. Ya reconoció. Y identificó lo que teníamos. Igualmente. Vamos ahora. Interactuar. Con hojas de cálculo. Lo que teníamos. No. Estamos aquí. Está ahí. Estamos en la hojas de cálculo. Vamos a cerrar este de acá. Ahora vamos a interactuar. Con nuestra. Presentación en blanco. Y veamos. De igual manera. Nos brinda información. Ok. Clic. La ponemos. Temas que hemos revisado. Oble. 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 Ok. Y aquí le ponemos. Que esto es una aplicación. Informática. Informática. Ya está. Está guardando. Guardado en el drive. Lo vemos ahí. Guardado en el drive. Y. Con ello. Hemos visto. Cómo podemos interactuar. Cómo podemos trabajar. Cómo podemos realizar muchas actividades. En lo que es el drive. Como vemos acá. También. Podemos seleccionar. Todos los archivos que queremos. Con control. Y. Aquí. En el rato. Así. Arrastrarlo directamente. A la carpeta. Tengamos acá. Doble. Llega la carpeta. Y vemos que ya. Se ha. Actualizado. No. De igual manera. Ahora. Nosotros podemos ver. Esta. Información. Que se encuentra aquí. Muy bien. Entonces. Con ello. Vamos a concluir. Nuestra sesión de clases. Del día de hoy. Nos vemos. Hasta la siguiente. Sesión de clases. Muy bien. De igual manera. Gracias.